Bienvenidos aquí Darkslash, vamos a terminar el pase de Fall Guys Si les interesan videos de los free to play Dice, ya está disponible la actualización, fiestón de potenciación de Fall Guys Dice, prepárate para las alubiolas, que? Alubibolas, llegan al modo creativo, te permitirán ir a toda velocidad por la cúpula del tropiezo Ahora podrás cambiar el tamaño de obstáculos Además llegan los puentes levadizos y los cuartos de tubos Busco descubrir rondas del modo creativo popular Estamos en la chacé, se vuelven pelotitas Free to play, que serían Fall Guys Halo, Infinite Players Unknown Fortnite Y Disney Speedstorm Me pongo a jugar, yo tengo que subir los pases Entonces estoy subiendo videos Bueno, streameando en Twitch diario Esos videos, cuando tengo tiempo los paso a canal secundario Entonces pueden ir a canal secundario si no quieren salir de YouTube Pero ahí estoy subiendo contenido Este lo voy a subir a canal principal Vamos a tratar de terminar el tour ahorita El pase Y ya si veo que les llama la atención Pues voy a tratar de subir más videos aquí al canal de estos free to play Les digo, yo juego diario Entonces no me representa problema de jugar El problema es la cámara Tengo que ponerla a cargar Y luego la subo con otro dispositivo Entonces es un poquito más complicado Pero depende si les llama la atención Pues yo subo más videos aquí Vale A ver que hay en la tienda Ah, esto es de serpientes y escaleras Ah, no tengo suficientes elogios Bueno, entonces nada más para ver de chismoso Degradado en flechas Collar de margaritas Flotador hawaiano Fiesta noventera Día lluvioso Cartucho de qué? De cartucho en cartucho Ok Este lo podría comprar De cartucho en cartucho Abraza qué? Abraza pingüinos Ese también No tengo suficiente ¿Cuál? Ahí Abraza pingüinos O Cartucho en cartucho Bueno, vamos a dejarlo así Entonces Completa desafíos diarios Ok, juega cualquier show Eso lo puedo hacer Estos no porque son en En grupo Juega cualquier show también Clasifícate en cualquier ronda Sin reaparecer También Bueno, todos de hecho Pero digo sencillos Clasifícate en cualquier ronda De cualquier show Juega cualquier show Ok, pues vamos a ver entonces Hora de saltar modo creativo Exploración de escuadrón Ya quitaron aquí varias cosas Sigue cayendo Ah, quitaron los otros modos creativos En solitario Pruebas de hexagravedad Parejas Estos están sencillos Los de hexagravedad Pero vamos a un solitario ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Déjenme mover mis sticks Porque luego se Así que hay que moverlos Para evitar que se Queden como pegados Ok A ver a cuál le va a dar Ah, este men Tiene la suerte No Si Jejeje Ahí está A ver a qué light Pado A ver, yo veo Tres peras Y una no sé qué cosa verde Tres peras, suéltame Tres peras y una cosa, dos, ah no, tres peras Y una cosa verde ¿Qué es una guanabana? Bueno, aquí diría que es una guanabana Una guanabana, de estas Jejeje Jejeje Fue correcto Ah, no puede ser, ahora tres, cuatro guanábanas Y dos, tres Cuatro guanábanas, tres No sé qué son Cosas moradas y Dos plátanos ¿Cuántas eran? ¿Tres o cuatro? Tres, una, dos No sé Tres De esas Cosas creo que eran verdes, ¿no? Ah, no, así era la La moradita No puse tanta atención porque aparte en lo que Cuento En lo que cuento luego no los veo bien Ok, faltan dos niveles Desafíos de juego en cualquier Ronda mientras está sin número Por la Mientras está sin número Sin reaparecer Ok Mientras está sin número Mientras está sin número Mientras está sin número Mientras está sin número Ah, casi me falla A ver qué pasa si trato de que me aviente esta Ah, casi Ah, jejeje Jeje, ah, no puede ser Ah, vientos A ver qué pasa si trato de que me aviente esta Esta no me gusta Esta no me gusta Las rondas de caza No me gustan Dígase Este Reyes del Aro, ¿no? El de la cola El de la cola Casa la coala No sé cómo se llama Eh, cuál otra ahí La de los botones Y esas no No me gustan Esta tampoco me gusta No me gustan No lo puede ser Ah, qué ladrones que son Bien, bien, bien Ahí deben de aparecer, ¿no? Aquí Aparezcan, aparezcan Ahí están Ah, no puede ser Ahí, pero ahí va otro, aquí están atrás Ahí están dos No, mira, me los ganan Uno, uno, uno No puede ser Ah, qué bien Ah, no puede ser Ah, bien Ah, no puede ser Uy, cuidado Ah, no puede ser Ah, jajaja Ah, no puede ser Ah, no puede ser Ah, no puede ser A ver, aquí déjenme ver cuántas bolitas salen Mmm, no me deja ver esto Una, dos, dos Luego les pasaré mis tips para el éxito en el Fall Guys Pues, bueno Me dio éxito No puede ser No puede ser Es que este gesto es muy bueno No, pensé que no me iba a clasificar No puede ser 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 Aquí díganme si me voy a pasar No puede ser No puede ser Aquí díganme si me voy a pasar Cuidado, cuidado Jeje Luego es más lo que te trolean Y luego a veces también fallas tú Pues bueno Cuidado, cuidado Se acerca mucho a la jalea Ah, ¿ya es ronda final? No, ¿sí? Corre, corre, corre Alubia, corre Es lo mismo que frijolito, ¿no? Es un frijolito Cuidado, cuidado, cuidado Ah, sí es, ronda final Y ya tengo mi victoria Entonces vamos a dejar que gane este muchacho, ¿no? Aunque posiblemente tenga la capacidad de hacerlo solo Yo ya tengo mi victoria Ya es nada más puro compromiso Los shows Ya tengo todos los logros también Del juego Ya ganamos los juegos por el pase Y por diversión Porque me gusta y ya ¿Qué pasó? Ya se completó, ¿no? Por eso es que no me están dando ¿Cómo se llaman estos? Fama nada más me están dando Coronitas Que no me interesan las coronas Son demasiadas las coronas Que necesitas para ir subiendo Todo el trayecto de coronas Entonces la verdad es que no me Ni las busco Ni me preocupan esas coronas Entonces ya Ya lo terminamos No me pasaron En qué momento terminé Y cuáles terminé Ah, bueno Pero aquí puedes verlo Hice el de jugar cualquier show Cuando está duplicado Clasificarme sin reaparecer Clasifícate en menos de 60 segundos Cuatro, este es de los más complicados del día Bueno, para mí siempre es el más complicado Porque puedo clasificarme rápido Y pensar que fue suficiente Y no Entonces ya, miren Ya acabamos el pase ¿Dónde está...? Creo que es más rápido buscarlo A ver, te vas a tardar aquí Vamos al 37, ok Son muchos niveles Qué bueno que metiera un doble Fama Es muy buena Muy buena idea Antes había hasta triple Y creo que hasta Creo que triple El triple era lo máximo Que yo llegué a ver Cuádruple no creo Y los logros Bueno, no logros Los ¿Sí se lo puso? Creo que sí Desafíos en pareja A mí casi no me gustan Bueno, en grupo Casi no me gustan Pero ahora sí Sí tengo con quién hacerlos Entonces ya le avancé Un poquito más rápido De hecho por eso No estuve subiendo Tanto contenido en Twitch Porque como estoy jugando Así en pareja Ya no lo streame Como tres, cuatro días No streame Por lo mismo Y ahorita ya Nada más me faltaba Ya sabía que con unos nivelitos Ya iba A completar mi pase Y pues ya está A ver, ¿cuál es mi favorito? Bueno, no, un favorito Voy a escoger Algún otro A ver Y ya nos vamos Porque ya terminamos el pase Que era el objetivo del video Si quieren ver más videos Ahí jugando Ahí no los comento En Twitch no los comento Nada más juego ya Pueden verlo en Twitch Que está el link en mi canal En mi canal secundario O en mi canal secundario Aquí en YouTube Pueden verlo también Quiero la pizza ¿Dónde está la pizza? Ya la pasé Nachos Este es fuerte Está bueno Ah, mira Iba a poner uno Que estaba fuerte De abajo Pizza La pizza es muy buena Iba a ponerme La parte de abajo Del traje Que tiene músculos Con una de arriba Diferente Pero no Vamos a ponerle Pizza hamburguesa Creo que es una buena Combinación ¿Dónde está la hamburguesa? Aquí está Hamburgoso Bueno, es el único De hamburguesa No sé si hay otro Pero es una combinación Con osito Yo uso este Creo que es Lobo de mar No, hay uno que es Hidra o algo así Es un dorado Este creo es ¿Se fue con leche? Qué raro Es este, ¿no? Sidra, mira Te voy a hacer mi Mi disfraz De Del pase completo Esta también está buena Esta está muy buena También Y ya Pues ya tenemos El pase entonces Completo Cinco días Para completar Cualquier cosa Pues ya saben Que le estoy dando Soporte en el canal Cuando hay algún evento O algo Pues le subo Video Lo que no hago Es subirles el pase Como lo voy subiendo Diario Eso lo hagan otros En Twitch Y en canal secundario Pero ahorita que ya lo iba a terminar Y que ya tengo lista Mi cámara para grabar Pues bueno Subimos el último video Del pase de Fall Guys ¿Vale? Suscríbete al canal Si te gustó el video Si te sirvió el video Otro positivo Activa las notificaciones Aquí Dark Slash Nos vemos en línea Entonces yo iba a pensar Si me compraba Ya junté más fama Ah no Este Elogios Que era Abrazar pingüinos Y ¿Cuál era el otro? Ah no Abraza pingüinos Y otra cosa más 500 700 Cartucho De cartucho En cartucho Pero bueno Vamos a comprarlo Es de la temporada De las computadoras Y abraza pingüinos Pues yo cuando veo Algún pingüino Lo trato de agarrar Hay rondas En las que te ponen pingüinos Y lo he tratado de agarrar Entonces Abraza pingüinos Está bien Vale Entonces nos vemos en línea ¿Dónde está una expresión? Es Esta Nos vemos en línea No 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 ¡Gracias!